El funcionario de la administración de Héctor López Santillán en León, Daniel Campos Lango, sin duda el que más ha aparecido en las noticias, no precisamente con propuestas positivas, sino siempre en medio de polémicas por su partidismo, por su imprudencia. Bueno, ya cuando era diputado le pasaba. Daniel Campos Lango llega a su término en este ciclo en la administración municipal, todo indica que buscará una diputación federal, pero lo hace con la huella que siempre le siguió. El funcionario deja en su cargo a una funcionaria que había sido previamente inhabilitada en la administración de Ricardo Sheffield, porque simple y sencillamente desapareció dos millones de pesos. No es estrictamente que se los haya llevado, pero sí hay un problema administrativo serio que le fue observado y por la cual fue suspendida en aquella ocasión. Bueno, pues Campos Lango la rescató y la hizo su subdirectora administrativa. El nombre es María Angélica Mesa Vargas y ahí la está dejando heredada a quien le suceda, que ya está el nombre de quien va a llegar en el lugar de Daniel Campos Lango. Perdón por esto. Bueno, ahí está. Aquí está conmigo Alfonsina Ávila para platicarnos más de esta nota. ¿Cómo estás, Alfonsina? Muy bien, Arnaldo. Sí, como bien comentas, ya el próximo 9 de noviembre Daniel Campos Lango se va de la administración de Héctor López Santillana porque se ve obligado por los tiempos ya del partido a definir su candidatura. No porque lo hayan corrido por sus imprudencias, sus excesos y todos los problemas que tuvo en las políticas de desarrollo social, ¿verdad? Sí, así es. No fue tanto por su desempeño, sino más bien por esta búsqueda que tiene por contender por el tercer distrito y... ¿Diputación local? Diputación local. Nuevamente quiere repetir en la diputación local. Y en medio de estos señalamientos él hereda un equipo observado por algunos procesos administrativos, como lo fue en la Contraloría, esta subdirectora que es María Angélica Mesa Vargas, que en su momento fue directora administrativa de la Comude durante la administración de Ricardo Sheffield, e incluso la Contraloría en su momento le observa que ella utiliza personal de la dependencia para hacer un cambio, una mudanza. También este mal manejo administrativo de casi dos millones de pesos. Se le observa, ella sale de la administración, se le indemniza con 240 mil pesos. No se le inhabilita. Y posteriormente se le sanciona, no se le inhabilita, solo se le sanciona con casi 17 mil pesos, 17 mil 724 pesos. Pero ella ha estado en la administración municipal de Héctor López Santillana desde que inició? Sí. Así es. A la llegada de Daniel Campos Lango llega esta directora con observaciones y pues bueno, se va Daniel Campos Lango y deja a su equipo que es seriamente pues cuestionado. Pero al respecto nos dio una entrevista Carlos Medina Plasencia en donde él considera que sí debe de ser la Contraloría y Desarrollo Institucional quienes deben de revisar estos perfiles para que no se reintegren a la administración. Pero bueno, antes de que escuchemos a Carlos Medina Alfonsina, Daniel Campos Lango fue un funcionario con mucha manga ancha en la administración de Héctor López Santillana. O sea, el hecho de que lo protegiera, de tener un, lo protegiera un importante padrino político como Diego Sino Rodríguez Vallejo, bueno, pues hacía que yo creo que nadie se atrevió a meterse con él, ¿no? Héctor López Santillana está esperando que Diego lo apoye, Miguel Márquez lo apoyen para su intento de reelección. Entonces estas complicidades entre los panistas que están buscando nuevas posiciones es lo que creo que volvía muy difícil que alguien observara algo en el equipo de Daniel Campos. Así es, como tú bien lo mencionas, a él le dieron carta abierta para que integrara a su equipo y justo en esas observaciones pues no se le tiene como algún tipo de freno hacia él. Pero pues habría que ver ya después cómo resulta la auditoría que hace la Contraloría y que está por entregar en estos meses sobre el desempeño de Daniel Campos Lango, donde seguramente habría algunas observaciones y pondrá a prueba pues el trabajo de la Contraloría y la imparcialidad. Escuchamos lo que dijo Carlos Medina con respecto a este tema. Yo creo que en el municipio debe de construirlo en el propio desarrollo institucional como también en la Contraloría. Y sí deberíamos de tener esa lista y ese padrón, o en día, ese padrón de quienes han incurrido en esto para tenerlos claramente ubicados y que no los vuelvan a contratar. A mí me parece mal que lo hayan vuelto a contratar si fue culpable de eso. O sea, pero bueno, particularmente en este caso Daniel Campos, adiós, se va y deja un equipo. Pues yo creo que Enrique Sosa en desarrollo institucional debería de revisar a quienes contratan y a quienes a final de cuentas están entrando y revisar sus expedientes. Y más si ya trabajaron dentro de la administración, pues deben asegurarse de que no hayan incurrido en este tipo de fallas. Bueno, yo creo que aquí lo que impera, y Carlos Medina siempre ha sido crítico y enemigo de eso, es el famoso tema de los operadores electorales y políticos. Daniel no fue tanto a combatir la pobreza en León, que es un problema, la inseguridad, no la inseguridad, pero la desigualdad que ya se acumula en muchas zonas de la ciudad, sino que iba a ver cómo aprovechar los programas sociales para generar un equipo electoral. Quizás gente como María Angélica Mesa Vargas formen parte de eso, son cuadros panistas, que ya no importa mucho su desempeño y el cumplimiento que hagan de las normas, sino los resultados que les dan políticamente, el tema del clientelismo. Sí, y al final es una servidora pública que es observada por su mal manejo administrativo que regresa a un área que es socialmente vista electoralmente y al manejo de los recursos. Como la comunidad quizás en su momento también. Si me dices que no pudo explicar el destino de dos millones de pesos, es la indemniza todavía antes de salir y la obligan a pagar 17 mil pesos, vamos a ver más bien qué actitud toma el relevo de Daniel Campos Langó, esta funcionaria que viene de la Secretaría de Desarrollo Económico, Verónica, creo que es una. Sí, así es, habría que ver si se dan cambios ahí al interior de esta dependencia, dado este perfil que es más cercano al alcalde. Así es, desde que era el Secretario de Desarrollo Social en el gobierno del estado de Guanajuato. Bueno, funciona, pues estamos pendientes. Gracias, rápidamente, nada más vi a una nota que estabas hace rato subiendo. Hoy se acuerda crear una nueva área en la Contraloría de León. Sí, así es. Después de los cambios que hubo ahí. Sí, después de los cambios que hay a nivel nacional con el sistema nacional y estatal anticorrupción, se creará una nueva dirección en la Contraloría que buscará dar cabida a los expedientes y darle puntual seguimiento en el tema de las denuncias penales. Por ejemplo, Víctor López Antigua está detrás de las denuncias a Bárbara, son denuncias del municipio. ¿Esta área serviría para eso, por ejemplo? Sí, sería de alguna forma de las 11 denuncias penales que se han presentado contra la administración de Bárbara Botello. Al menos dos fueron del contralor anterior, que es Alberto Padilla, y ocho, bueno, no, las restantes que son nueve son del actual, de Esteban Ramírez. Y van a contratar a varios abogados, segundo ya, ¿no? Sí, van a integrar un nuevo equipo para hacer más puntuales este tipo de observaciones que tienen que ver con un cauce ya penal. Habría que ver que si tienen una imparcialidad esta dirección, esta contraloría, que mucho se ha dedicado a seguir los excesos de la administración anterior, pero que ha omitido los actuales, sí, efectivamente. Como suele suceder. Muy bien, Afonsina, muchas gracias. No, gracias a ti, Arnoldo, muy amable. Vamos a otros temas, una pausa y en un momento estamos aquí.